La familia de Radio Puerto TV y Hablemos de Caballos y Más honramos la memoria de Carlos Luis Mairena, conocido como Calile un gran caballista cuyo paso por este mundo dejó una historia que nos ha sido legada Descanse en paz Buenas tardes amigos televidentes de este su programa Hablemos de Caballos y Más nos vinimos para Quebrada Grande, Liberia con un personaje de primera calidad ¿Quién no ha oído el apellido Mairena en la hípica en Costa Rica? Pues me encuentro con el señor Carlos Calile Mairena el mero mero de los mairenas ¡Qué gusto tenerlos caballos y más! Toda una descendencia por años con hijos montadores reconocidos a nivel nacional pero lo más importante ¿Cómo empieza Carlos su niñez con lo que son los caballos? Contanos un poco de tu historia Mi abuelo, nosotros íbamos aquí abajo en San Luis mi abuelo tenía muchos caballos, muchos ganados y yo de pequeñito caminaba con él caballo, no me caminaba por delante ya como a los puedo decir como a los 5 años me compró una yeguita ¿La primera? Sí, ya me iba a hacer una... un fuste, me iba a hacer él a él ya caminaba a ver conmigo, me lo caminaba al lado porque tenía el mío que me cuidaba mucho entonces yo de ahí ya viene con los caballos que me gustaba el caballo pero uno, como le digo, ya por lo de los caballos era por los mayores nada porque mi tata no, él no, sí tenía buenos caballos pero no era uno que le gustaba el caballo Carlitos, algo muy importante ya cuando comenzás vos a desarrollarte como hacedor de caballos amanzando caballos y todo eso ¿Qué edad tenías más o menos? Yo tenía como ya cuando yo me metía a trabajar en esos como unos 18 años tal vez ya me gustaba yo veía como me metía a trotar un caballo yo veía a Don Nati que me llevó un crisanto a la sombra yo a medio los metía porque pues no como que tenía ni idea pero yo con Don Nati ese señor, él no le decía nada a nadie era un señor, él trajaba un caballo y se iba por allá que nadie lo viera sí, y yo, él fue agarrado cae sin gracia con el señor sí, porque ahí nadie le aguantaba, solo yo le aguanté es la verdad ahí llegó más de uno y no pegó con él porque ese señor era así estricto estricto y él me decía, si usted quiere aprender, me dice usted tiene que poner cuidado el primer caballo que yo arré una yeguita que yo había comprado había un criante que yo había comprado y él erraba y llevaba un errador que venía de San Jose tampoco no le enseñaba nada a nadie y yo yo voy a errar a esta yeguita yo un día estaba viéndolo como le pegaba los caballos y yo pude errarla te animaste sí me hacía un clavo por un lado por otro, pero yo la arré me llama y dice el señor Don Nati eso es lo que yo quería que tomara la decisión en ese momento eso es lo que yo quería que importante y usted me dice tiene un cuero muy grande y usted va a aprender mucho que bueno porque yo para el trabajo del bozal del caballo él tenía un caballo el caballo se llamaba el gorrión le habían puesto por el caballo nunca pudo con el caballo señor cuando él se fue con salida me dice Don Crianto del barrio Don Carlos me dice agarra el caballo Don Crianto y el caballo lo habían andado los paisa que tuvo Don Crianto ahí y lo pusieron que usted viera ahí le tocaban a un lado y yo que había volado a los cercos era el diablo sí se lo agarré yo y lo encillé y me monté y agarré en las lomas para arriba le hice un buzal como una falsía toqué el caballo arriba usted me quiere largar y lo enrollé yo está viendo el suelo como dijo el caballo Don Crianto se fue detrás a ver qué le iba a hacer yo al caballo él pensó este uno lo vas a rotear o algo pero yo no soy de esa gente a mí me cae mal eso y ya me fui vosotros la doma con paciencia y con amor así es el caballo se vio en el suelo uno de los retorcía al lado que no le gustaba se vio en el suelo y lo agarré en el suelo retorcerle retorcerle en el suelo de que se parara me monté le volví a hablar como la silla en vara los vuelvos el caballo vuelve a venir a suele el caballo pues yo no le daba chance que se me largara ya había que no lo paraba uno y así me lo llevé a las cuatro veces y el caballo ya no quiso ya comenzó a dar vueltas ya dar vueltas ya dar vueltas ya era tuyo ya dar vueltas ahí lo anduve a los dos lados ya comencé hay que traer a los parejos comencé a darle el caballo y Don Crianto escondido y la vuelta y me va a ir para abajo para ir a bañar un sudor lo de sencillero y lo bañé y ahí llegó el viejo y que le toco duro la tarea y ahí me fue darle una vuelta el tía la gana a ver qué pasaba ya habías ganado la batalla ya la habías ganado siguiente día lo asiguió el caballo y me fui la misma cosa me quiso hacer el tiro él se acordaba pero no ya no ya no quiso pelear comencé a andarle y andale y andalo y don Crianto porque no me consiguió un cabrero de este crimen claro que sí ahí tengo uno y ya me lo sacó lo dejé como el bozal puesto una tarde lo monté hice viaje y me fui ya no ya el caballo ya no quiso pelear más ya no quiso y no quiso y ya comencé a espantarlo el caballo y mira la rienda que agarró el caballo algo delicioso el caballo los 15 días y si usted le habla de caballo se le iba solito y te da lo que arrendaba Carlos que interesante es un buen proceso de goma hoy por hoy para cualquier tipo de caballo claro algo muy importante recargar la enseñanza que le has dejado a tus hijos hablamos de Henry Maylena hablamos de Johnny y el otro muchacho se llama Luis Gonzalo Luis Gonzalo han venido has venido en todos estos años a dejar una enseñanza muy grande en tus hijos y que hoy por hoy te enorgullece porque es el sustén diario de cada familia claro que si es cuál era el más dócil cuál fue el más dócil el más ganoso para aprender para aprender bueno Johnny y esto les ha gustado mucho a aquel avenido un poco rogadón pero ahí se va metiendo ahí se va metiendo ahí se va metiendo ya la entomada ya metiendo y ahí hay que ir enseñándonos a ellos sí claro que sí y ahora los nietos ahí están ahí vivo peleando con el carajo con Darwin porque carajo ellos se meten al fútbol y no pueden estar en dos cosas tiene que estar en una sola en una sola cosa porque usted cuesta mucho que aprenda algo muy importante a gusto personal caballo trotador caballo replicador que más te gusta a mí me gustan los dos estilos los dos sí los dos estilos y la raza que más te gusta bueno a mí la raza que más me gusta es el paso costarricense el paso costarricense nuestra raza carlitos verás que a mí me gustaría tener muchos minutos porque sé que hay muchas cosas que podríamos dialogar y yo sigo antes pues que la gente conozca parte un poquito esto fue una pinceladita de lo que es Carlos Calique Mayrena el papá de esos grandes montadores que vemos en todos los escenarios en Costa Rica quiero agradecerte mucho este espacio y pues vuelvo y te repito has dejado una enseñanza en tus hijos que se refleja no a nivel de Liberia a nivel nacional aquí han caído caballos mañosos pero mañosos bueno yo le anduve a los caballos a Nelson Brizuela no pudieron con ellos en Liberia a los dos Milo Milo arriba inclusive que mucho tuvo caballos tuvo unos carajos que está preso que le decían el macho no pudieron con los caballos el Nelson me los trajo yo con eso somos primos ajá trajelo a ver que caballos duro mañosos pero de que ellos que sacaba la mano así que había enrollado para atrás y le fundiaba las patas y le acabó ajá mire le quité toda esa malla al caballo se armaban donde él quería yo no me lipeaba hasta que él le daba la gana de salir salíamos yo creo que uno de los éxitos más importantes en tu vida como hacedor ha sido la humildad primero Dios la humildad y las ganas de hacer las cosas bien así es Carlitos yo quiero agradecerte de parte de toda la familia de Hablemos de Caballos y Más haber compartido estos breves minutos con vos y sinceramente te digo disfruté mucho esta entrevista porque estoy con una persona que es representante en la hípica nacional y reconocida por él por sus hijos a nivel de todo el país Carlitos muchas gracias por estar en Caballos y Más y espero vernos pronto para que sigamos conversando un buen rato y la gente conozca de esta gran labor que has hecho hasta el día de hoy yo creo que aquí en esta hermosa imagen estamos reflejando no solamente un señor de a caballo de años como lo decía mi amigo Henry anteriormente sino todo el legado que ha dejado en la hípica nacional a través de sus hijos Henry que orgullo ver a tu padre hoy acá se le paran los pelos primero que nada que andale dale gracias a mi papito Dios mi respeto este un hombre de mil batallas un hombre que se forzó por sacar adelante su familia siempre se forzó por enseñarnos por decirnos siempre hijo siempre anden con su carita en alto con su frentica en alto siempre sean humildes sean buenos observadores para que sean buenos aprendedores sigan consejos de los viejos que ustedes más aprecian mi padre ha sido un ejemplo a seguir Kendall un ejemplo que de verdad siempre fue mi admiración yo andaba con mi padre me recuerdo de la edad de tres años me andaba por delante a caballo me hizo en albarda recuerdo que un regalo que me hizo fue mi primera albarda que tuve una albarda chiquitica ahí me hice a caballo yo en albarda y mi padre siempre fue de albarda como un buen guanacasteco como un buen sabanero algo muy importante recalcar y lo voy a decir con toda la autoridad esa herencia tuya de cómo sentarse en un caballo la estamos viendo reflejada Henry al 100% hoy por tu papá ese estilo propio de tu papá lo heredaste lo han heredado tus hermanos y qué lindo excelente presentación señoras y señores esto es una presentación de lujo el mero mero de los mairena señores directamente desde Liberia haciéndoles esta bonita exhibición la invitado su la invitación de la